NAMASCAR NAMASCAR Hoy te voy a hablar de dos conceptos muy importantes y que crean confusión Uno es la libertad y la otra es la seguridad Y cuando en el retiro, en los cursos, hablando con la gente pregunto, ¿qué es más importante para ti? ¿La seguridad o la libertad? ¿Cuál es la primera respuesta? La libertad ¡Ay, a mí me encanta ser libre y todo eso! Ok, vamos a ver qué es la libertad Hay varios tipos de libertad Hay la libertad económica o financiera Hay la libertad que dices Bueno, yo me siento libre, no tengo familia Puedo ser lo que quiero, ¿sí? Y la otra cosa es la libertad mental Pero vamos a mirar en la libertad más del mundo, ¿sí? ¿Te gustaría ser libre? Cuando le digo, entonces, como un mochilero que tú se ponen la mochila y se va por el mundo Eso sí, es muy bonito Es muy poético Pero al final de la cuenta ¿Quién le gustaría hacer eso? No tiene casa, no tiene cama No tiene lugar donde estar Tiene siempre como una inseguridad económica Porque, pues, ¿dónde vivo? ¿Qué hago? Pues, siente frío, siente calor Tiene inseguridad, ¿por qué? ¿Quién sabe si te atraca? No sabe dónde dormir Eso es bonito No, 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 eso no es para mí Yo quiero mi casa Ah, bueno Entonces, te quiere una particular seguridad ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay varias seguridades también Hay la seguridad que yo tengo, lo básico Y tengo, que yo quiero acumular y acumular Porque me siento más seguro Y más acumulo y más me siento seguro Pero aquí llegaba a otro problema Yo conocí a un señor Que tenía más de 80 años Y que toda la vida ha acumulado Ha acumulado propiedades Y siempre compraba Y tenía platica Y con la rienda Lo que hacía Y él acumulado, acumulado Llegó a más de 80 años Que tenía muchas propiedades Y que solamente manejara las propiedades Con todos los inquilinos La gente que lo llamaba Él era esclavo de su propiedad No tenía una tranquilidad Tenía seguridad Mucha seguridad Pero no tenía tranquilidad Y no tenía libertad ¿Por qué? Porque no seguía ni siquiera de viaje Porque entonces ¿Quién me maneja las cosas? Él puso esclavo a las hijas que tiene ¿Por qué? Porque dice Cuando me muero Ustedes van a ser Pues la dueña de todo esto Entonces debemos cuidar las propiedades ¿Sí? Ahora Los dos no son buenos El mochilero que no tiene nada Y La seguridad con muchas cosas Pero usted vuelve esclavo de su seguridad Entonces ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería Las dos Tener la libertad Del mochilero Y al mismo tiempo Tener seguridad ¿Cómo hacemos eso? Es que necesitamos aprender Para ser libre A tener Una seguridad económica Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Aprender a saber delegar ¿Delegar qué? No delegar todo Dedicar solamente funciones ¿Por qué? Porque las cosas La maneja siempre es tú Tú eres la que maneja Que tienes La capacidad Para manejar eso ¿Por qué? Porque cuando tú Haces negocios Es tu palabra Que está involucrada No de tus empleados Tú eres la persona Que siempre responde Y para hacer eso Para tener esta libertad Y seguridad Necesitamos saber El delegar ¿Qué significa? Que si yo Sé escoger Las personas correctas Que me ayuden A manejar mis negocios Mis propiedades O lo que sea Yo puedo tener Una dosa de libertad ¿Ok? Ahora ¿Qué significa Saper escoger Las personas? Pues honestidad Etcétera Etcétera Pero la otra cosa Es que Impedía al viejito De delegar Era El apego Que tenía Sus cosas ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice ¿Cómo yo voy a entregar Mis propiedades A un administrador Cuando son mis propiedades L' apego Entonces L' apego La incapacidad De delegar Significa esclavitud Ahora En el momento Que yo aprendo A saber Encontrar Las personas Correctas Y aprender A delegar Y me soy Me sé Desapegar A esas cosas Entonces Yo empiezo A tener Una libertad Limitada No completa De un punto de vista Pero Me permite Por ejemplo La gente me dice ¿Cómo es que te vas Por un mes y medio Sin regresar? Y que No Yo puedo manejar ¿Por qué? Porque Tengo personas Que saben Hacer eso Y que yo puedo confiar Al cien por ciento No tengo problema De chequear la cuenta ¿Por qué? Porque en el momento Que una persona Es moral Profundamente moral Yo no me sirve Perder tiempo Y chequear la cuenta Dice Ah pero Te pongo a tumbar Podría Pero no creo ¿Ok? Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Es Que Cuando Empezamos a tener Una libertad Limitada Dicimos Del mundo Porque nunca Puedo tener libertad Yo soy atado A este cuerpo Pero yo soy libre No Tú eres atado Debe Debe comer Todos los días Debe ir al baño Todos los días Debe lavar Todos los días Debe dormir Es atado Un cuerpo Entonces La libertad completa Es solamente Mental y espiritual Entonces En el momento Que empezamos A liberarnos Un poquito De la parte Del mundo Chiamámoslo así Empezamos A encontrar Una libertad Mental Y después Espiritual ¿Y cómo lo hacemos? Pues Primero Nos empezamos A liberar De las programaciones De las cucarachas De los miedos De todas las De las emociones Destructivas Tóxicas De la gente Tóxica Que nos rodea Todo eso Y eso ya nos libera Mucho la mente Pero ¿Qué más De la libertad Espiritual? Eso lo encontramos A través de la Meditación La meditación Es ese puente Que nos permite Esa herramienta Maravillosa Que nos permite De conectarnos A la felicidad Suprema Nosotros somos Ser Y vamos A ser Ser Supremo Nuestro ser No sufre La mente Sufre El cuerpo Sufre El ser Nunca sufre Entonces Nel momento Que me identifico Con este ser Y tengo La herramienta Para ir allá Puedo lograr Esa felicidad Suprema Y esa libertad Suprema Que yo estoy buscando Y que es Mía Por eso Cuando a cualquier persona Dice Que prefiero La libertad Si, claro Todo el mundo Quiere ser libre Esa es la idea Pero la libertad Verdadera Lo puede lograr Solamente Cuando tienes Este equilibrio En ti Va bien Y esta capacidad Mentale Para poder Ir más allá Del cuerpo De la mente Un video Donde Te enseño Una tecnica Muy sencilla Universale Per meditare Pero antes De esta Hay muchos videos Donde Vuelve Travar En tu parte Intellectual Si tu parte Intellectual Si te está Satisfecha Y di giù Y eso Si me parece Bueno Tiene Una parte Sientifica Entonces Lanzati con eso Y tu verás Los beneficios Enormes Y de felicidad Que vas a tener Namaskar Un saludo Gracias.